Tengo un secreto para comprarte miles de cosas por compartirte Tengo mis miedos pero me atrevo a compartir mis sueños Tengo las ganas de contagiarme con tu alegría en mis tiempos tristes Tengo un imperio que regalarte dentro de mí Hagamos historia, invítame, quiero sentirte a flor de piel Hagamos historia Atrévete a descubrir un nuevo amanecer Quiero ahogarme en el necar de tus labios Tus labios Toma tu tiempo, no te preocupes, pues mi secreto tú ya lo sabes Pero mi miedo no se derrite antes de un sí Cada minuto que voy viviendo desde el momento en que te vi Estoy soñando y en sueños mirando que en ningún momento estoy sin ti Te deseo tanto, tanto amor Ya no puedo Ya no puedo Me haces tanta, tanta falta, amor Ya por favor Hagamos historia Invítame Invítame Quiero sentirte a flor de piel Hagamos historia Atrévete A descubrir un nuevo amanecer Hagamos historia Invítame 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 Quiero sentirte a flor de piel Hagamos historia Hagamos historia Atrévete 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 A descubrir un nuevo amanecer Hagamos historia Atrévete Quítame, quiero sentirte a flor de piel Por favor ven conmigo, hagamos historia Atrévete a descubrir un nuevo amanecer Quiero ahogarme en el lector de tus labios Tus labios Tus labios